Gabriel estaba programado, no pudo cancelar su pelea. Si pudiera tener una pelea en el 2025, se debería con... pues... ¿Quién? Amigos de Boxxam, se acaba de anunciar oficialmente la siguiente pelea del tijuanaense Jaime Munguía contra Bruno Surace, un peleador francés que está invicto. La pelea será el 14 de diciembre en Tijuana, la casa del peleador mexicano. Bueno, nos la vuelve a aplicar Jaime Munguía y el promotor Beltrán, en la que ya escuchamos parte de lo que estuvieron preguntando, ¿no? ¿Por qué no tomaron a Ronald Gabriel, que había tirado a Benavides? Que eso era lo más interesante que había logrado ese peleador, y comenta al promotor que ya estaba ocupado. Tenía fecha y aparte, económicamente, pues no podían pagarle. Ahora deciden tomar a este peleador, a este nuevo peleador. Todavía pensando que va a ser un buen peleador, me parece que sí hay una diferencia con el anterior Eric Basinjan. Eric Basinjan, cuando estuvimos analizando la pelea antes de que se llevara a cabo, sí tenía un par de nombres medio interesantes, y también estaba invicto, ¿no? Y aparte la pegada, sobrepasa el 70% de pegada. Y en la pelea lo demostró, ¿eh? Se veía que pegaba fuerte. O sea, realmente salvó el evento de Jaime Munguía. Salió bien el peleador. Hizo una buena pelea. Iba ganando la pelea, yo la verdad, pensé que iba ganando la pelea en puntos. Pero no aguantó la presión que le metió Jaime Munguía y terminó derrotándolo por la vía del knockout. Hasta el round 10 aguantó, ¿eh? O sea, tenía juventud, tenía guante, no tan mal clasificado, estaba en el número 10 del peso, súper mediano. Ahora analizando a este peleador francés, que lo único interesante que yo le veo es que dicen que está invicto. 25-0, 4 knockouts. O sea, pego más fuerte yo, creo, ¿no? 16% knockouts. Tiene 26 años, está joven. Bueno, está bien. Pero, ¿qué clasificación tiene? Tiene clasificación número 55 y es peso mediano. No es súper medio. Entonces, pues, imagínense qué detallitos tiene este rival, ¿no? O sea, no es de la división, está mal clasificado. No tiene a nadie competitivo que podamos sacar un parámetro. La verdad, todas las peleas en Francia, en su casa, va a ser la primera vez que sale de su país a pelear con Jaime Munguía. Bueno, como dije anteriormente, me parece que te puedes tomar una pelea de descanso, pero no dos, no tres, no cuatro, no las que quiera el promotor Fernando Beltrán, ¿no? Hay que analizar primero, vamos rápidamente, un resumen rápido de lo que ha logrado Jaime Munguía, que esta sería su cuarta pelea en 2024. Eso también es positivo, ¿eh? Bueno, en 2024, ¿no? Pero nombro la de Sergi de Brianchenko, que fue en 2023. Fue la primer pelea en 168 libras, cuando subió a Sergi de Brianchenko, ¿no? Buen rival de 160. Decidieron subir a la par a las 168 libras, y efectivamente fue una muy buena pelea. ¿Por qué no le dieron la revancha a Sergi de Brianchenko, no? Está libre de Brianchenko. Acababa de pelear ahorita con Christian Envili. No me digan que está ocupado de Brianchenko. Yo no lo veo ocupado, ¿no? Ahí está una opción que podría haberme lo tomado mucho más en serio que este hombre surace, que sabrá Dios qué va a hacer en diciembre, ¿no? Termina con de Brianchenko en una pelea en la que ganó por un round, a donde me lo tiraron a de Brianchenko, y por eso ganó Jaime Munguía, ¿eh? Se enfrenta a John Ryder, lo derrota por knockout, lo que no logró el Canelo Álvarez, para demostrar que él sí podía noquearlo, lo logra noquear, y después se enfrenta al Canelo Álvarez en una gran pelea, pelea grande, ¿no? Ahí sí que, qué excusa voy a ponerle, pues no. Es la gran oportunidad de Jaime Munguía, de ganarle el indiscutido. Bueno, ya no era indiscutido el Canelo. Bueno, fue una gran pelea, una pelea dura, ¿no? Difícil. Se avienta a Eric Basinjan, un rival, a modo, o sea, fácil, o sea, ese peleador tendría que haber sido más fácil de lo que aparentaba. Y lo bueno es que, pues salió competitivo, hizo una buena pelea y todo. Bueno, ya tomaste tu pelea de descanso, ¿no? Yo creo, ¿no? Fernando Beltrán. Eric Basinjan era un comodín, era una pelea no tan difícil, porque venías de la pelea de Canelo. Ahora, otra vez, con Bruno Surace. Pues esto, esta pelea no le veo yo, lo llamativo, pues nada más económicamente le ayudará al Estado, ¿no? Porque la verdad, foxísticamente hablando, no va a pasar nada en su récord, ¿no? Va a seguir en big, va a seguir este, con su récord, Jaime Munguía, y este Bruno Surace. Me parece que esta pelea es de 3, 4 rounds. Típica pelea que hizo en peso medio, ¿no? Y en Super Welter, y parte de Super Welter también. Peleas mediocres, peleas malas, peleas ante desconocidos, que los enaltecen, y dicen que van a hacer unas garrotas. Ojalá y sea buen rival, que salga como Eric Basinjan, pero yo no veo esos datos, como a Basinjan, como acabo de decir ahorita, ¿no? Cuando analizamos a Basinjan, si había algo, en Basinjan, que te daba la esperanza, de que fuera un buen peleador, y se comportó muy bien. Fue buen peleador, buen rival, con su poder de puños. Pero aquí no hay poder, aquí no hay un reconocimiento, ¿no? ¿Cuál victoria? ¿Cuál, este, qué ha hecho destacado este hombre, ¿no? Y luego es peso medio, ni siquiera es de la división. Entonces, hay varios detalles, que la verdad no me gustan. Como comenté, ya estaba imaginándomelo. Cuando dice que viene a Tijuana, es porque va a agarrar a un taxista, a un hombre, y ahí hasta estaban diciendo, ¿no? ¿Cómo se trabo Jaime Munguía? Le preguntaron, ¿qué quieres hacer? En 2025, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué peleador? Y dice, no, no supo ni qué decir, ¿no? Casi, casi dice lo que diga el promotor, Fernando, yo voy a hacer lo que él quiera. Entonces, también debería Jaime de decirle a Fernando, ¿no? Oye, esta pelea, ya van dos, ¿no? O sea, ya van dos, ya me aventaste ahorita al otro muchacho, a Basinjan, ahora me aventaste a este, pues, me van a criticar, ¿no? ¿Por qué no me escogiste a otro? ¿Por qué no subimos mejor en el organismo de la OMB del que yo estoy siendo campeón mundial en las divisiones en las que estaba antes? Por ejemplo, ahorita está Christian Envili en el número 2, Diego Pacheco en el número 1, en la OMB, pues, Christian Envili, ¿no? Ese era mucho más llamativo, ir allá a subir, ganarle el puesto a Christian Envili, y aproximarte otra vez a volver a retar al Canelo Álvarez en un tiempo moderado, ¿no? ¿Esta pelea qué? Si la gana Jaime Munguía, que la va a ganar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ganar con ganarle ahora sí, ¿no? Valga, ¿no? La redundancia, ¿no? ¿Qué va a ganar ganando a ese peleador, ¿no? Nada, ¿no? Bueno, esos están los promotores, esos son los promotores de Jaime Munguía, ahora también, hay que recordar que Jaime Munguía ya está en top rank, esa empresa también, luego, no te va a estar aguantando mucho tiempo, es la primera transmisión que va a hacer, no, creo que la otra también fue, ¿no? Sí, también la otra fue, en top rank, ¿no? Ya había dejado a Golden Boy, también, pues, la empresa no va a estar transmitiendo esas cochineros, ¿no? La empresa va a llegar el momento en que va a decir, pues, esto no deja nada, este, Fernando, Jaime, estas peleitas que estás haciéndote, no me benefician, no estoy ganando mucho, está saliendo apenas para pagar lo que es, ¿no? Bueno, o sea, es que es una crítica, creo que es lógica, ¿no? O sea, ya se aventó alguien más o menos fácil, salió bueno, pues, qué bueno que salió bueno, el peleador Basinyan, pero otra vez no la vuelve a aplicar Jaime Munguía, ojalá y sea la última, Jaime, y ya en el 2025, como tú dijiste, que te costó trabajo, este, pues, el, ese hombre, ¿no? Este, ya también se me olvidaron los nombres a mí, Jaime Munguía, los que quieras tomar, pero del super medio, este, un buen retador en Billy, un buen rival, entonces, la verdad es que Jaime también, ¿no? Se ve que no le exige a Fernando, hace lo que quiere, si hubiera subido un super vuelta, era el mejor, ¿no? pues, total, ya, ya, da lo mismo, entonces, así está el rival, el rival francés, este, Invicto, Bruno, Surace, 14 de diciembre en Tijuana, espero que les guste este video.